La Universidad Michoacán Algunes integrantes del sindicato de empleados que mantienen en su poder la rectoría acudieron hasta el auditorio del sindicato de profesores y reventaron la sesión del consejo universitario que dictaminaría en torno a las tomas, paros, marchas y plantones que se vienen realizando en la casa de Hidalgo. Asimismo, el conflicto Nicolaita se extendió hasta el interior del estado de Michoacán, siendo tomadas las instalaciones, facultades y preparatorias de Uruapan a Paxingán y varios nodos ubicados en el puerto de Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo. Por su parte, los integrantes del blog Estudiantil Nicolaita que agrupa a una decena de organizaciones estudiantiles se manifestaron en que sea removido del cargo el rector Salvador Jara Guerrero, a quien acusan de ser intolerante y no prestarse al diálogo. A su vez, el rector Jara Guerrero reiteró su llamado a la constitución a que se antepongan los intereses de la universidad, por lo que reiteró su convocatoria a los diversos grupos que actualmente vienen protestando y paralizando la institución universitaria. Se percibe en estos momentos un ambiente de tensa calma, ya que los alumnos, en su mayoría provenientes del interior del estado, han convocado a una mega marcha para el día de mañana martes y pretenden recuperar por sus propias manos los espacios que tienen en su poder los rechazados, los integrantes del Zoom y las casas del estudiante. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Reportó Macario Ramos Chávez, director general.